Mi amor, me anda doliendo el estómago de la comida que hiciste anoche. Yo te dije que de una hora cansada que pudiéramos comer libre, pero amor. El día ha amanecido bien fresco, mi amor. Si, bien rico. Mi amor, vas a pedir comida a comer más. Si, si, amor. ¿Qué querés? Sopita. ¿Sopita de qué? De pata, de red, de tunco, de cerdo. ¿Qué querés? De pata. Ok. Mira, yo creo que va a venir este... Julio. Ah, va a venir tu hermano. Ajá. Es que no me habías dicho, entonces hubiera hecho una caída como yo. No, pero igual podemos pedir comida. Es que esa caída es muy grande y para nosotros todos vamos a empezar comiendo unos 3 días, pero no habíamos cocinado nada. No, cariño, pero pedimos comida. Al igual, yo creo que viene, no sé si viene, solo viene acompañadito. Porque como este hoy que ya sacó su estudio y todo, se ha hecho picaflor. Sí, se ha hecho bastante picaflor. Y ya, ya de tener su boladito por ahí. Pero mira amor, también te iba a decir que en la tarde, ya en la tardecita fuéramos a la playa. Sí, para venir a la playa. Buenas. Buenas. Eh, mi hermano. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, carnal? Me alegro. Hola, mucho gusto Wilfredo. Mucho gusto. Hola, cuñado. ¿Cómo le va? Todo bien. Te presento a mi casi esposa. Qué bien, qué bien. Felicidades. Ya le dio el anillo. Sí, ya me lo dio el anillo. Ya ve que es tan cariñoso. Pero no lo usa. No, es que lo que pasa es que lo quiero usar para el ajuste o para la ocasión. Ah, sí, sí. Porque se puede dañar o maltratar y ya ve que yo soy bien cuidadosa. Sí. ¿Y cuánto tiempo se va a estar, cuñado? Eh, como un mes quizá, por ahí así. ¿Un mes? Trae bastante tiempo, bro. Sí. Lo que pasa es que como nosotros ya merecíamos un merecido descanso porque ya ve que él es un hombre tan ocupado y entonces yo le he ayudado en sus pendientes, ¿verdad? Sí. Y pues como ustedes saben, ¿verdad? La compañía le paga muy, pero muy bien. Entonces tenemos todo ese tiempo para hacer lo que queramos. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Así es. Y... Pero quizá son cosas que usted tal vez no entienda, ¿verdad? Pero... Porque yo sé que usted nunca ha trabajado de eso. Pero el tiempo sí es bastante larguito al que nos vamos a estar. Ah, qué bueno. Pero al menos trabaja en otra cosa. No necesariamente puede trabajar en eso. No, sí. Eso sí, yo lo entiendo. Sí. Lo importante es que... Soy el ayudante del ayudante que tiene el ayudante. Ajá. Este, del taller. Ah. No, él es el director de la compañía. Sí. Entonces la verdad es que es un puesto muy importante. Me alegra tanto saber eso, de verdad. Es una buena noticia, la verdad. Pues aquí es orgulloso, estoy relajado. De realidad otros no saben el esfuerzo que se hace, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Si viernes, él es un hombre tan comprometido con su trabajo. Sí. Un hombre que se desvenda viendo todos los papeles y todo eso. Así que ya nos merecíamos este descanso. Sí, sí, sí. No, al igual mi esposo. Mi esposo ha trabajado duro para ser la persona que es... Sí. Yo me imagino que te pasó en la cara. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Ah? ¿Qué te pasó en la cara? Sí. Sí, claro. Porque otra persona se forzó para que él viva bien. Sí, hermano. Bueno, pero... Pues... Es de pedir algo de comer, ¿no? ¿Ya pedí yo? Ah, ya pidió. Sí. No sé si les parece bien. Si no, lo cambiamos. No, está bien. No, yo a eso quiero comer. Y por el dinero no se preocupen porque aquí él va a pagar solito. Sí, yo voy a pagar cuando venga el delivery. Está bien. Ah, sí. Entonces, si gustan, pasen adentro. Ah, sí. Acomódense. Eh, con permiso. Sí. Me permiso. Voy a traerles yo las petacas. Esa mujer, ¿sí tú no la quiero? No. Te está humillando. Te está humillando. Te está humillando. Te está humillando. La gente, la gente que se enaltece. Dice Dios que él la va a hacer avergonzarse. Porque... Se nos va a dar a la greña si te sigue humillando. No, tranquila. Acá, púrate, andá a tierra. Sí, pero tranquila. Ponete a pensar, aquí ya hubiera sido tiempo que tu hermano hubiera echado tapial o algo así. Imagínate que así... Yo pienso que ahí vienen a comer las vacas, ¿verdad? Ya viste, ya... Cómo se acarrearon. Sí, eso estaba viendo ahorita. Sí. Ahora, en el verano está costando bastante para levantar la comida, pero... Ya se tapó ahí. Sí, sí, cabrón. Le estaba comentando yo aquí a él, la verdad que... Disculpame mi amor, pero mi cuñado ha sido bien tacaño porque ya ratito hubiera echado un tapial. Hubiera hecho una piscina para que usted se refrescara en el verano. No, porque es un hombre que... Mire... Usted puede opinar lo mismo, Julio, que su hermano es tacaño. Sí. Que él no tiene... Porque miren, apiraciones... Aparte de todo eso también... Su futura esposa, dice. No, o sea, yo sé que hay... Situaciones de que... Lo obligan a uno... A... A estar en otros asuntos. Exacto. Sí, porque pongas a pensar... Está ahí afuera tiempo que le tuviera a ser una piscina, un tobogán... Que le hubiera hecho mejor el polletón ya de cemento y todo eso. La verdad que sí quiere... Una manita de gato. No, pero yo vivo bien ahí con él así de esa manera. Dice que gracias a Dios no necesito tener ni tobogán ni piscina. Para pasarme la vida aquí en mi casa. Bueno, que ya se... Puedo respirar aire puro. Ya se acostumbraron. Nada de contaminación de la ciudad y... Es que como nosotros allá solo grandes edificios y carros y todas esas cosas. Y tragando humo a diario. En cambio aquí, gracias a Dios, todo está... Todo es natural. Perfecto, no necesitamos nada. Nosotros estamos bien aquí. Bueno, si usted lo dice, porque a mí no pienso que por su seguridad también estaría bien que le pusiera un tapial, que le pusiera alambrado... No, mira, de todas maneras lo de mi seguridad lo veo yo y él. Y creo que nadie tiene por qué meterse en eso. Basta y sobra con que yo y él pidió algo bien y pues... ¿Qué más podemos pedir? Además de todo eso, mire, la verdad es que a mi cuñado me pasa a pensar yo qué hace el dinero. Porque si dice que trabaja mucho, ya este fuera tiempo de que ya la casa estuviera mejor también. Que ya tuviera hasta cielo falso y todas estas cuestiones. Porque mire, como ya ven, Julio trabaja mucho, pero nosotros sí hemos hecho nuestras cositas, la verdad. Entonces pienso yo que... Que dueño me alegro, es una bendición para ustedes dos. Sí, entonces pienso yo de que... O será que tiene algún vice o algo así, o que hará el dinero, porque la verdad que sí quiere muchas mejoras, ha sido algo irresponsable. Ahí pregúntale a su amortito ahí, creo que él le puede dar la mejor respuesta. No, o sea, mi hermano nunca ha tenido vice. Nunca. Ah, pues entonces no... Hace mucha... Nada, aquí teniendo una plática, cuñadito. Ah, qué bueno. Yo le vine a enseñar el portero. Bueno, los mandé a quien llegue a ver el portero ahí donde duermen la vaca. Sí, está bonito. Sí, sí está bonito. ¿No le gusta a usted la vaca? Bien. Pidiéndole más mandato. Fíjese que estaba yo aquí platicando, y discúlpeme que yo tal vez sea algo entrometida, verdad, pero me puse a pensar yo de que, como usted dice que trabaja mucho, pero mucho, yo siento que este quizá ya fuera tiempo de que usted le hubiera echado tapial a la casa, que tuviera una piscinita para relajarse. La casa quiere bastantes mejoras, la verdad. Ajá. Sí, verdad. Sí, entonces yo me preguntaba, verdad, que si usted que hacía el dinero, porque la verdad que sí, quiere bastante mejoras la casa. ¿Y que realmente quiere saber qué hizo el dinero mejor? ¿Realmente está interesada en eso? Pues la verdad que sí, porque si no así de otra manera... ¿Tienes tiempo de que se lo diga, no crees, cuñado? Sí, yo, yo, eso, justamente. Ya, mucho está tirando y esta tiradera creo que me está matando, la verdad. Y si usted no lo dice, yo lo voy a decir. Mira, amor, lo que pasa es que mi hermano, él sacó un préstamo, y de ese préstamo, él pagó mi carrera, él, o sea, por él es que yo estoy en el puesto que estoy. Gracias a él, usted vive como lo que vive. Y pues él está terminando de pagar el préstamo y es por eso que no he invertido aquí ahorita en la casita. Sí, pues creo que él merece respeto. Sí. No solo él, Julio, porque yo como esposa de él lo apoyé, otro hubiera sido yo, yo quisiera vivir bien, yo le hubiera dicho no, no. ¿Sabes por qué? Porque al final otra mujer va a lograr los beneficios, porque eso es lo que está pasando. Nosotros nos hemos quedado pagando el crédito cuando esta rapa de dos patas aquí ha venido solo a chicarnos, a guardarnos aquí. Pero cálmela, que yo solo me preguntaba, a decir que esto, a decir que lo otro. Yo solo me preguntaba que por qué quiere mejorar la casa. Entonces, tenga más que ser. Pero va a pagar los beneficios. Sí, mejor, pues ya saben la verdad y pues mejor ya no preguntar tantas cosas. Desde que vino la gran tiradera, ¿no señora? Uno debe de apoyar a su esposo y empezar desde cero. Mejor pidamos una pizza y relajémonos. Ay, disculpe cuñado, yo no pensé que... No, no, no se preocupe. Pero yo siento que ya cuando vos ya tengas un poquito más le puedes ayudar a él. Sí, claro. Ajá, sí, sí. Ajá. Es que vamos a... En la noche podemos salir al Malibú, allá donde me dijo. Está bien. Está bien, vamos. Vamos. Hay que ir y cerrar.